Y luego le dije a la María para irse de mi casa. ¿Sabían que la hija de Bernarda se puso un vestido verde durante el luto de su padre? No, pero ¿cómo puede ser? ¿Tú la viste? No, pero mi hijo la criaba cuando adivina el mercado. No tiene respeto para la memoria de su padre. Sí, no me puedo imaginar qué hizo la Bernarda para castigar semejante actitud. ¿Qué altenería? Claro. Y ya supieron que la Margarita de la Chona se enredó de amores con un granjero y don María y don Felipe permitieron el matrimonio. ¡Pero qué vergüenza! ¿Una familia de tanto abuelengo aceptara a un don nadie? ¿Pero qué le vería de bueno esa mujer al infeliz granjero? De tú saber, y también escuché que la hija de la librada anduvo con un hombre desconocido a horas de la noche que ni se digan. ¡Hija de puta! El mundo está de patas para arriba. ¡Qué desgracia! ¿Ni para qué tanta educación, buenos vestidos, aún mejores modales y todo echado a la basura para irse con un desconocido? ¡Pero qué vergüenza de sentir su familia sabiendo que su hija anda teniendo relaciones fuera del matrimonio! Ahora, esa mujer no vale nada. Ningún hombre respetable la va a buscar para ser madre de sus hijos. ¡Vamos a matar! ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer algo de eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Ok, wait, wait, wait! Hey, you got a beautiful thing. Hey, let's go. Get her! Get her! Get her! Get her! Get her! Oh. ¡No! 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 ¡Por qué? ¡No me quieres mal! ¡Por qué? ¡No me quieres mal! Ahora que Pepe, el amor de mi vida está muerto, no hay razón para continuar. Si no fuera por la presión de todos en contra de nuestro amor Pepe y yo nos hubiéramos casado felices Si no fuera por las razones estúpidas de mi madre De que las hijas mayores se tenían que casar primero No hubiera habido problema con nuestro amor Si no fuera por la razón pendeja Que Pepe necesitaba casarse con una mujer con dinero No hubiera tenido que andar detrás de angustias falsamente Si no lo hago, mi destino es el mismo que la hija deliberada Mi madre y mis hermanas no me perdonarán por lo que yo ha hecho Y si tengo dentro de mí el hijo de Pepe el Romano No puedo dejar que viva en este mundo cruel En cual no va a ser aceptado Donde será bastardo y su madre puta No tengo otra opción No hay otra manera No hay otra manera En esta obra podemos mirar que la autonomía de Adela Está robada de ella por las estructuras y creencias creadas Por la sociedad en cual ella vive La gente del pueblo no condona relaciones íntimas afuera del matrimonio Y por esa razón No tiene la libertad de casarse o estar con Pepe el Romano abiertamente Éticamente hablando Es un derecho humano poder hablar Interactuar con otra gente Sin que sea prohibido por reglas religiosas o sociales En otra luz Examinamos las acciones de la gente del pueblo Para distinguir si realmente tenían calidades de paternidad La paternidad está definido como acciones de una entidad Que protege a las personas Y les da lo que necesitan Pero no le da ningún tipo de responsabilidades Ni la libertad de elección En el caso de la hija deliberada Las acciones de la gente del pueblo Definitivamente no fueron paternalísticas Porque no la protegieron Aunque no tuvieron un impacto directo En la muerte de Adela Por la forma en cual mataron brutalmente a la hija deliberada Las acciones del pueblo En respeto a la relación de Adela y Pepe el Romano Tampoco eran paternalistas Acciones paternalistas Iban a ser unas en cual Adela iba a sentirse segura En una comunidad para vivir Y enfrentar lo que pasó entre ella y Pepe el Romano Y poder afligirse sobre su muerte Aunque realmente no se murió Finalmente Considerando esos conceptos éticos Se puede concluir que la gente del pueblo Fueron cómplices en el suicidio de Adela Primero por la forma en cual crearon un ambiente hostil para mujeres Quitándoles independencias básicas Hasta quien poder amar Y segundo Por abiertamente asesinar Una muchacha que ya tuvo que matar a su hijo Por las presiones de la sociedad Advirtiéndole a Adela Que eso le podría pasar a ella si no se suicidara Adela Que eso le podría pasar a ella si no se suicidara Adela